Paloma querida Paloma querida Pero yo te la vengo a entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a entregar Te encontraste en un negro camino Como un peregrino Sin rumbo ni fe Y en la vida de todos los ojos Y en la vida de todos los ojos Y en la vida de todos los ojos Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas que el alma me da En la vida de todos los ojos Y en la vida de todos los ojos Y en la vida de todos los ojos Y en la vida de todos los ojos Yo sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a entregar ¡Bravo! ¡Un gusto! ¡Muchas gracias!